Es una etapa bastante conocida, es el sexto disco de Super Trump, la banda es una banda inglesa, bueno, Super Trump es rock progresivo de la época, fue bastante ruidosa en esa época, era una banda conocida, el disco salió en 1979 y ellos estaban viniendo de Inglaterra, de Gran Bretaña a Estados Unidos en búsqueda de, por supuesto, fama y fortuna, lo consiguieron y bueno, de ahí viene el nombre del disco, Black Fast in America, era como que bueno, amanecían en Estados Unidos. El director de arte que trabajó en la etapa se llama Mike Dowd y trabajó en cooperación con Mick Haggerty, que es otro diseñador gráfico, ambos son bastante conocidos, tuvieron algunas tapas bastante conocidas en la industria, por ejemplo, el director de arte este, Mike Dowd, hizo Physical Graffiti de Led Zeppelin, la famosa tapa de la puerta esa. De los edificios, ¿no? Exacto, y después Mick Haggerty hizo Ghost in the Machine de Police, esa que tiene los numeritos como si fueran un reloj, no sé si la recuerdan. Sí, sí, sí. Bueno. Mica, ya tenés el reloj para compartir pantalla. Como un reloj digital, así, números rojos y fondo negro. Que esos números simbolizan justamente a los cantantes. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, señores, esta es la etapa. Tenían varias ideas, partieron de la premisa de que la banda no quería aparecer, o sea, los músicos no querían aparecer en la etapa, a diferencia de lo que muchas veces pasaba en esa época. Porque justamente el fundador decía que era porque ellos pretendían estar mucho tiempo en la industria y no querían que la gente viera cómo envejecían. Entonces, le gustaba esta idea justamente de trabajar con tapas, con diseños. Inicialmente iba a ser ilustrada, al final terminó siendo una fotografía, y el director real tenía varias ideas. La idea era justamente jugar con este juego de palabras del nombre, que es Ghost in America, y trabajar con las características de la cultura norteamericana. Entonces tenía como varios bocetas. Uno, por ejemplo, era una moza en patines en un drive-in, otro era un béisbolista pegándole a un huevo frito que quedara en toda la portada. Y finalmente, esta fue la idea que quedó elegida, que, como ven, tiene un marco de avión. Esto es porque viene a copiar lo que, lo primero que se ve es cuando uno está llegando a Nueva York. Exacto. Justamente esa era la idea, que se viera reflejado lo que uno está mirando cuando empieza a llegar a Nueva York. Entonces esto vendría a ser la isla de Manhattan y la estatua de la libertad con la antorcha. Para hacer esto, si yo ahí le hago zoom, esto lo veo. Ahí está. Bueno, si ven acá, en realidad la isla de Manhattan está toda hecha con elementos de lo que sería un desayuno, básicamente tenemos maples de huevos, tenemos tazas, tenemos jarras, salero, platos, cenicero, etc. Acá, no sé si se llega a ver bien, pero hay justo una botella de... De jarabe, puede ser, de jarabe. Exacto. Ese es el famoso jarabe que le ponen a los waffles. El mape, el mape. Hay de todo, hay sal, hay pimienta, hay... Bueno, un desayuno americano, un desayuno americano. Exacto. Tiene todo lo que tiene justamente un desayuno americano, y esto fue todo armado, la escenografía la pintaron con el oso blanco, justamente para que quedara así. El fondo está hecho con una tela, y la neblina la generaban así como con hielo seco. Seco. Exactamente. Y bueno, inicialmente... Estaban las torres todavía. Exacto. Bueno, hay un tema con eso que ahora te voy a contar. En el plato hay huevos revueltos y tostadas, bien norteamericanos. Inicialmente habían pensado en poner una tarta de queso, que era como súper inglés, y le dijeron como que querían algo bien yanqui, por eso pasaron a este blu. Y este plato viene a representar lo que sería el Battery Park, que quienes hayan ido a Estados Unidos, yo lo conozco, pero es de donde salen los ferries que van a visitar la estatua. Exacto. Y los cubiertos vendrían a ser los muelles, los tracos, los barquitos. Hay todo un detalle increíble. O las escolleras. Es fascinante todo lo que hicieron para esta etapa. Que aparte, si la ves medio de lejos, no sé si te llegas a dar cuenta de todos los detalles. La moza era una actriz que se llamaba Kate Murtad. Viene a representar, obvio, la Estatua de la Libertad. Tiene acá el nombre que es Libby. Supuestamente se crearon todo un personaje. Bueno, el jugo de naranja es la antorcha. Contaban ahí que el jugo estaba sostenido por unas poleas que después borraron con postproducción. Entonces, ni siquiera es que lo estaba sosteniendo. Bueno, acá el menú, tiene que decir Breakfast in America, que es el nombre del disco. Reemplaza lo que sería la placa donde está la fecha de independencia de Estados Unidos. Y, bueno, esos son todos los detalles. La actriz salió de... Esto fue no muy reconocida, pero ya estaba un poco en la industria. La trajeron de una agencia que se llamaba Agli Models. Porque, justamente, iba a ser inicialmente una piba joven, súper norteamericana. Y, finalmente, que tenían como algo más caricaturesco, más maternal. Y buscaron en esta agencia de modelos feas, básicamente, esta persona. Ahora se le dice alternativa. Modelo alternativa. Pero esta mujer como que pegó un montón esta expresión y todo. Y la terminaron llevando de gira con ellos. Y era la que abría de los shows de la época. Falleció hace, creo que, tres años. Pegó un lindo laburo. Sí, sí. Con 97 años, o sea. Y acá había una fotito de... ¿97? Sí, vivió bastante. Quien pudiera, ¿no? Quien pudiera. Vivió bastante. Bueno, acá se la ve por ellas en las últimas. Pero se la bancó. Y después, esto, que yo creo que les... No, en las últimas. No la vi tampoco en las últimas. No seas tan dura, Mica. No la vi tampoco en las últimas. Esa porque es sub-30, se cree que todo lo que estamos arriba de 30 estamos mal. Nos vamos a morir. No, pero está en silla de ruedas. Qué pobrecita. Estaba ahí. Estaba media pirucha, pero tampoco se... Sí, no olvidás. Después de los 80 uno ya gana. Ya está, ya le gana. Ya está, para mí es más de lo que yo creo que voy a meter. Pero bueno. Esto, que vendrían a ser las Torres Gemelas, que mencionó Rodrigo recién, está hecho con cajas. Creo que son de cereales o de fósforos, no estoy segura. Hay un tema con esto y es que después del atentado salió, por supuesto, una teoría conspirativa. Vamos, todavía me encanta eso. Si se despeja la portada, dicen que la U y la P, estos son los fundamentos de la teoría, ¿no? Ahí queda, bien. Y la U y la P forman un 9-11. 9-11. Que queda, no sé si lo que quieran ver. Muy buena. Sí, sí, sí. Detrás de las Torres. Y tienen más estas cosas, viste, que cuando uno la tira, dice, yo te tiro la jodita y vos seguías metiendo. El 9-11 y después viene S. Después viene la S. Bueno. Ah, y la S, ¿por qué? Sí, por el septiembre. Ah, bueno. No llega tanto a la teoría conspirativa, Rodrigo. Y fue en el 2001 y eso es un 2, así que podría ser un 2. Tención para esto. Bueno, otra cosa que muestran, de la que se agarran, es que justamente el vaso, voy a volver a la otra que se ve un poco más en alta, queda justo en las Torres Gemelas y el vaso simboliza la antorcha. Está en el fuego. Entonces, dicen que es justamente eso. Y la última, que es mi favorita, es que Breakfast in America, o sea, el primer impacto del atentado fue a las 9 menos cuarto de la mañana. O sea, a esa hora, el desayuno. La gente desayuno. Bueno, vamos a echarle la culpa a Super Trump del atentado. Sí, sí. Ah, me encantó. Quedó como la tapa que predijo esto. Y bueno, nada, después detalles de dónde tomaron las referencias para inspirarse en esto, hay un ilustrador que es muy conocido que se llama Maurice Sendak. Bueno, falleció, pero es el que hizo Dónde viven los monstruos, no sé si tienen esa imagen. Sí, es el libro. Es el libro de cuentos infantiles. Exacto. Bueno, también hizo In the Night Kitchen y es un libro de cuentos infantiles que tiene acá. Bueno, está bastante en baja, pero ahí fue la imagen que conseguí, no sé si la llegan a ver. Ah, que es como una ciudad con elementos también. Claro, son ilustraciones que tienen estos justamente elementos donde, no sé, por ejemplo, acá hay un exprimidor y es una torre, un cajón de leche, etc. De ahí fue una fuerte referencia para armar toda la ciudad. Y después esto, que no sé si lo tienen visto, es la tapa del soundtrack de la película American Graffiti. American Graffiti. De George Lucas. Bueno, justamente así empezó todo, como que vieron esta imagen y dijeron queremos algo similar. Claro, que es súper yankee, que tiene que ver con la película también, es como la época de los baby boomers, de todo ese boom yankee. Iba a ser así inicialmente ilustrada y, bueno, terminaron yendo por la tapa que quedó, que es esta, que para mí es mucho mejor. Y se la recontra jugaron. Y esta tapa ganó el Grammy a las mejores tapas en 1979. Le ganó, a ver si tengo acá... Un gran año eso me parece, ¿eh? Un gran año. No me acuerdo ahora, me lo había notado y lo perdí, pero le ganó a buenas tapas. A tapas importantes. Así que bueno, esa es una historia más de... Ah, bueno, y en el fondo, esto me olvidé de mostrarlo, pero... En la contraparta aparecen, ahí sí aparecen los músicos, a ver si puedo volver a compartir. Ahí sí están los músicos, los lograron convencer. Y los convencieron, casi los ven. Impegable, con la señora, que la conocía de la foto. Fueron a un bar que les gustaba mucho a ellos ahí en Estados Unidos. Y el detalle es que cada uno de los músicos tiene un diario de sus ciudades natales. Cada uno tiene uno de cada ciudad. Y este, que se ve acá, el señor que está detrás de la barra, es el dueño del bar que salió en la imagen.